Gracias por ver el video. Es ayudarnos o prepararnos para ver las referencias en Apocalipsis a un tiempo, un periodo de tiempo, tres años y medio, año, año y mitad de un año, que es tres años y medio, 42 meses, que es el mismo tiempo, o 1260 días. Entonces son tres formas de hablar del mismo periodo de tiempo. Entonces para entender ese símbolo de ese tiempo tenemos que entender este pasaje. Entonces son las sesenta, setenta semanas famosas de Daniel. Quizá, ¿cuántos de ustedes han escuchado de las setenta semanas de Daniel? ¿Han estudiado el pasaje mismo de Daniel 9? ¿Un poquito? Entonces, otra vez, es importante este pasaje especialmente para entender la referencia a tres años y medio, 42 meses y 1260 días en el libro de Apocalipsis. Es un pasaje muy, algo complicado, entonces preparé ayer un PowerPoint anoche. Espero que eso nos ayude a entender lo que quiero comunicar. Y después si hay preguntas podemos responder a las preguntas. Y a veces cuando he enseñado Apocalipsis, he regresado como el siguiente día al material y lo he enseñado otra vez como el mismo material para que se grabe mejor y se entiende mejor. Entonces quizá mañana podamos revisarlo otra vez. Pero, ok, página 64, las setenta semanas de Daniel. Y como voy a comentar, la palabra hebrea que se traduce aquí semana, es simplemente la palabra hebrea que se traduce literalmente siete. Entonces, setenta semanas en el hebreo es setenta sietes. Y así se ha entendido como una semana de siete años. Entonces vamos a ver más de eso. Ok, vamos a empezar con la lectura de Daniel 9, 20 al 27. Daniel 9, 20 al 27. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo de Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas, se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres un estimado. Pon atención a la orden y entienda la visión. Setenta semanas han sido decretadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, para poner fin a la transmisión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia entera, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Haz de saber y entender, que desde la salida de la orden, para restaurar y destruir la iglesia, hasta el Mesías, el príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser unificada con plaza, con plaza y pozo, pero el tiempo es la ilusión. Después de las sesenta y dos semanas, y el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo, el príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas, y le hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá rina al sacrificio y a la ofrenda desolación, sobre el agua de la iluminación vendrá el desolador, hasta que una descripción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Muy bien, gracias. Entonces, la descripción de las setenta semanas empieza en versículo veinticuatro, ¿verdad? Y dice Gabriel, el ángel, setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, parece que está diciendo que, y recuerdan el contexto aquí, ¿dónde está Daniel? Daniel está, es parte del exilio, y él, dice la primera parte del capítulo, estaba leyendo el libro de Jeremías, o sea, estaba haciendo su tiempo devocional, leyendo del profeta de Jeremías, y él leyó en Jeremías que duraría el exilio en Babilonia, ¿cuánto tiempo? Setenta años, ¿ok? Setenta años. Entonces, él está orando, está pidiéndole a Dios perdón por su pueblo, y pidiendo que Dios los rescatara del exilio. Entonces, el ángel llega y dice, ok, se va a acabar las setenta semanas, se va a acabar el exilio. Y de hecho, han sido decretadas ya no setenta años, sino setentacientes, ¿ok? Entonces, es un periodo de tiempo de setentacientes. Ok, versículo veinticuatro nos dice qué va a pasar durante ese tiempo. O sea, ese tiempo va a tardar, ¿para qué? ¿Para qué son los setentacientes? Bueno, son setenta semanas, varias cosas que van a pasar. Semanas para, primero, poner a fin, poner fin a la transgresión. Ok, poner fin a, ¿cuál es? A la transgresión. ¿Qué debe ser? Poner fin a la transgresión. Ok, entonces, cuando escuchas eso, ¿qué viene a la mente? Te parece que Dios va a hacer algo, ¿para qué? Para destruir el pecado. Ok, ¿qué sigue? Versículo veinticuatro. Terminar con el pecado. O sea, es muy parecido, parece que está diciendo la misma cosa. Entonces, entre setenta semanas, Dios va a poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad. Automáticamente, eso nos hace pensar en qué? El sacrificio de Jesús. O sea, entre estas setenta semanas, parece que va a cumplir eso. Terminar con el pecado, la transgresión y expiar la iniquidad. Traer la justicia eterna. ¿Qué viene a la mente con eso? O sea, ¿qué piensan que significaría eso? La justicia eterna sería qué? El reino eterno de Dios. O sea, establecer justicia eterna en el mundo. ¿Qué más? Celiar la visión y la profecía. Eso es más difícil, quizá significa que Dios va a cumplir toda la profecía y que no ya habrá más profecía. O sea, ya celiar, no habrá más necesidad de profecía y de visiones. O sea, será que se quedará celiada porque ya está cumplida todo, cumplido todo. Y número seis, ungir o consagrar el lugar santísimo. Entonces, la santificación del lugar, de la adoración del pueblo de Dios. Entonces, se acaban 70 años de exilio y luego, dices, han sido decretadas, 70 años de, 70 semanas, que quizás son periodos de siete tiempos, periodos de siete años. Bien, entonces, ¿cómo interpretaríamos esas seis cosas en versículo 24? ¿Cómo resumirías tú lo que se describe ahí? ¿Qué se va a cumplir o qué va a pasar entre las 70 semanas? ¿Resurrección, dices? Ok, desolación, pero esas cosas son más positivas, no habla tanto de juicio. ¿Podemos ponerlo en una forma más positiva? ¿Como qué? ¿Qué piensan? Entonces, pensando en esas cosas, parece que está describiendo qué. Y no es algo muy técnico. O sea, parece que está hablando de la obra de la redención. O sea, terminar con todo lo que tiene que ver con la obra de redención. O sea, quitar el pecado, poner fin a la transgresión, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, terminar con visión y profecía, ya sellarlo como algo completado o cumplido. Entonces, parece que está diciendo que entre 70 semanas, Dios va a cumplir o terminar la obra de redención. Ok. El siguiente versículo, versículo 26, nos dice cuándo y cómo, o no, cuándo empieza las 70 semanas. ¿Qué dice versículo 25? Entonces, parece que cómo, o dónde, o cuándo empiezan las 70 semanas. Según ese versículo. ¿Qué dice versículo 25? ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén. Entonces, parece que empiezan las 70 semanas. ¿Cuándo? Cuando sale un orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, recuerdan, ¿dónde está Daniel? Está en Babilonia. ¿Cómo se queda Jerusalén en ese momento? Ha sido, ¿qué? Destruida, ¿verdad? Entonces, Dios le está diciendo, va a salir una orden, ¿para qué? Para restaurar y reconstruir Jerusalén. Y cuando sale ese orden, va a empezar ese periodo, periodo de 70 semanas. Ok. Pero también dice que ese tiempo, o parte de ese tiempo, sigue ¿hasta cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta el Mesías Príncipe, desde la salida de la orden, hasta el Mesías Príncipe, habrá ¿cuánto tiempo? Siete semanas y ¿qué? Seisenta y dos semanas. En total, ¿cuántos son? Seisenta y nueve semanas. Entonces, setenta semanas, pero entre el tiempo de la salida de la orden, hasta el Mesías Príncipe, tendremos dos periodos de tiempo. Siete semanas y seiscenta y dos semanas. En total, estamos hablando de seiscenta y nueve semanas. Seiscenta y nueve siete. Ok. ¿Estamos bien? Hasta este punto, no hay confusión, ¿verdad? O sea, es algo sencillo hasta ese punto. Es una cronología muy entendible. Ahora, según versículo 26, según versículo 26a, después de ese tiempo, ¿qué va a pasar? Después de las qué? Las setenta y dos, entonces es el segundo periodo de tiempo. Se dice que ese tiempo va hasta el Mesías Príncipe y ya cuando termina ese tiempo, ¿qué va a pasar? El Mesías será muerto. Entonces, parece que cuando termina ese tiempo, ese tiempo nos lleva hasta qué? La muerte de un ungido. Bueno, inmediatamente, ¿qué viene a la mente? O sea, ¿qué concluiríamos ahí? ¿De qué está hablando? Es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? La muerte de Jesús. Hasta este punto parece que está diciendo Daniel. Daniel, Dios ha prometido un periodo de setenta semanas para el pueblo de Israel. Ese tiempo se divide primero en siete años, que empieza, siete semanas, que empieza con la salida de una orden de restaurar Jerusalén. Y luego, seisenta y dos semanas, que nos lleva hasta el Mesías. Y cuando termina ese tiempo, ¿qué va a pasar? El Mesías va a morir. ¿Ok? Hasta este punto es como yo lo entiendo. Bueno, ¿eso deja qué? Después de siete y seisenta y dos semanas, ¿qué queda? Después de siete semanas y seisenta y dos semanas, ¿ok? No es clase de matemática, pero queda, ¿qué? Una semana. Entonces, queda una semana. ¿Ok? Y también, este pasaje nos explica qué va a pasar durante esa semana. Ya nos dijo lo que se va a cumplir durante las setenta semanas, pero en versículos veinticinco y veintisiete, dice algunas cosas que van a pasar durante la última semana. Ahora, ya estamos en punto cinco en el bosquejo. Entonces, número cuatro es entre ese principio, que es la salida de la orden, y la muerte del Mesías, habrá seisenta y nueve siete, siete siete y seisenta y dos siete. Número cinco, después de ese tiempo, solo queda un siete, o una siete. Varias cosas pasarán en ese tiempo. Según versículos veintiséis y veintisiete, ¿qué pasará durante ese tiempo? Bueno, vamos a anotarlo. Durante la septuagésima semana, ¿qué pasa? La destrucción, ¿de qué? ¿Alguien quiere leer otra vez versículo veintiséis? Después de la muerte del Mesías, hay un evento, dice Gabriel, que va a pasar. ¿Qué es ese evento? La destrucción de la ciudad y del santuario. Ahora, habiendo estudiado ayer el sermón de Jesús, inmediatamente estamos haciendo conexiones. Jesús habló también de la destrucción del templo que vendría. ¿Y cómo describe el tiempo que sigue la destrucción de la ciudad y del santuario? Su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Eso coincide con lo que dijo Jesús. ¿Cómo describe Jesús el tiempo de la destrucción de la ciudad y del templo y lo que sigue? Es tiempo de, bueno, describe a Jerusalén como. Jerusalén será pisoteado por las naciones, las gentiles, serán llevados cautivos a todas las naciones. Es tiempo, que ya dijo, es tiempo de guerra, rumores de guerra. O sea, es un tiempo, dijo Mateo, de gran tribulación. Entonces, parece que Gabriel está describiendo el mismo tiempo. Hasta el fin habrá guerra y desolaciones. Número, versículo 27. ¿Alguien que lea versículo 27? Parece que 27 sigue describiendo el mismo tiempo. Aquí se pone poco más complicado y no estamos seguros exactamente de qué habla cuando habla de un pacto firme. Dice Él, un Él hará un pacto firme. Algunos piensan que está hablando del Mesías, otros piensan que está hablando del Príncipe. Dice que el pueblo del Príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad. Entonces, ese detalle no sabemos exactamente lo que significa. Pero tiene que ver, parece que tiene que ver con la destrucción de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es la próxima cosa que menciona que pasará? O sea, la mitad de la semana hará cesar, ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Y también describe un evento que es, parece que es una abominación de desolación. Una abominación que deja la ciudad desolada, completamente desolada. Entonces, yo entiendo que números 4 y 5 aquí están describiendo la misma destrucción del templo y de la ciudad. O sea, ¿cuándo cesaron los sacrificios? ¿Cuándo cesaron las ofrendas? ¿Cuándo la ciudad fue destruida? Ahora, otra vez, cuando leemos eso, podemos por lo menos preguntarnos si es posible que está hablando de los mismos eventos de lo que habló Jesús. Bueno, Jesús habló de la destrucción del templo y lo describió como en Mateo 24, 15 y en Marcos 13. Como la abominación de la desolación. O sea, un sacrilegio, la nueva versión lo describe como un sacrilegio que deja, no recuerdo la palabra exacta, pero usa la palabra sacrilegio. ¿Alguien recuerda cómo lo dice la nueva versión? Bueno, no importa. ¿Cómo? ¿No tiene? Ok, no importa. Entonces, vamos a pasar a unas observaciones y conclusiones. Hasta este punto, quizá algunas cosas claras, todos los detalles. El problema es que versículos 25 y 27 son muy difíciles a entender. Hay ciertas referencias ahí que me quedan muy claras, como será destruida la ciudad y el santuario. Los sacrificios y las ofrendas terminan. O sea, esas cosas entiendo. Esa idea de un pacto con algunos por una semana, eso no entiendo completamente. Y un día, si vuelvo a regresar aquí para enseñar otra clase sobre Daniel, podemos pasar más tiempo hablando de eso. Pero, por lo menos, es algunos detalles si entendemos. Ok, vamos a pasar a los comentarios y hay otras cosas que les quiero enseñar aquí. Primero, ya lo comenté, la palabra Shabua es la palabra hebrea que se traduce semana. Literalmente significa un periodo de siete. Los siete no son semanas literales, o sea, de siete días, sino probablemente periodos de tiempo que consisten de siete años. Casi todos los intérpretes, sea lo que sea su escuela de interpretación, entienden que está hablando de periodos de siete años. Ok, vamos a hacer un poco de matemática aquí. Creo que eso es muy interesante. Una de las razones por las cuales entiendo el sermón aquí es que cuando yo hago la matemática, hay algunas coincidencias aquí que me parece que no son coincidencias. Ok, 69 semanas. Si una semana es un periodo de siete años, ¿cuántos años tenemos ahí entonces? Sería 69 por 7. Ok, yo hago la matemática, es 483 años. Ok, recuerdan que los judíos calcularon los años por días, meses lunares, meses de 30 días, entonces para ellos un año era 360 días. Una confirmación de eso es en Apocalipsis, ese tiempo de tres años y medio, 42 meses, se describe como 1,260 días. Bueno, 360 días por tres y medio es 1,260 días. Entonces la Biblia está calculando semanas de 360 días. Ahora, cuando nosotros calculamos, ¿cuántos días damos a un año? 365. Entonces, 483 años, calculando en años de 360 días, son 476 años. Ok, un poco menos. Ok, solo recuerdan ese número, lo voy a dejar aquí. Ahora, ¿cuándo dijo que empezara el tiempo, 70 semanas? ¿Cuándo sale qué? La orden de restaurar y reconstruir la ciudad. Ok, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemias, Nehemias pide a su rey que regresara a Jerusalén para reconstruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se queda, él estaba llorando, porque recibió noticia de la condición de Jerusalén. Él estaba llorando, él iba delante del rey, el rey dijo, ¿por qué estás llorando? Y él dijo, explicó, es que mi ciudad ha sido destruido. Y el rey, ¿qué le dio? Una orden de restaurar el templo. Eso pasó 444 antes de Cristo. Ahora, chequeé hoy mi Biblia de estudio, ahí fui a Nehemias 1 y sí es cierto. 444, 445. El fin de 44, fin de 45, en principio de 44, en ese tiempo salió la orden. Si eso es correcto, eso implica que las 70 semanas empezó en 444 antes de Cristo. ¿Cuándo murió Jesús? Hay dos opciones, o estaba en 30 después de Cristo o 33 después de Cristo. Cuando yo enseño la clase de Evangelios, mi preferencia es 33 después de Cristo. Siempre lo he enseñado así, que puede ser que era 30. Entonces, vamos a poner 33 después de Cristo. ¿Cuántos años hay entre 444 y 33? Bueno, si hacemos la matemática, 444 más 33 es qué? Pero recuerden que no existe el año cero. O sea, no va 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Va 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Entonces, hay que quitar uno. Si quitamos uno, ¿cuántos años hay entre 444 y 33 después de Cristo? ¿Ok? 476 años. ¿Ok? Eso me impresiona. Yo no soy uno para estudiar genealogías y calcular años y todo. Pero parece que Gabriel le dio a Daniel una profecía muy precisa de cómo sería el tiempo entre la salida de la orden para reconstruir a Jerusalén y la muerte del Mesías. Que es un periodo de tiempo muy fijo, muy establecido. ¿Ok? Bien. ¿Hasta este momento hay una pregunta o comentario? ¿Ok? Espero que aunque todos los detalles quizá no se entiendan bien, por lo menos el punto principal sí se entiende. Que ese tiempo hasta la muerte de Jesús fue los 69 años. Ahora, Gabriel no solamente habló de 69 años, también habló de 70 años. Entonces, tenemos un año, perdón, una semana que queda. Entonces, la cosa más difícil en el estudiar esto es, ¿qué pregunta? ¿Qué hacemos con qué? ¿Qué hacemos con la última semana? ¿Cómo funciona la última semana? ¿Ok? A ver, vamos a rellenar los espacios porque ya vamos a página 64. Entonces, inciso A fue, las 70 semanas se dividen en tres partes. Inciso B, los primeros 7, la primera sección probablemente se refiere al tiempo que se tardó para edificar a Jerusalén bajo Esdras y Nehemias. O sea, ¿por qué dividió Gabriel esos 69 años entre 7 y 62? ¿Ok? No sabemos. Pero una posibilidad es que los primeros 7, 49 años se refieren al tiempo que se tardó para reconstruir el templo. O sea, en Esdras y Nehemias fue más o menos un tiempo así, de 50 años más o menos. Entonces, es una posibilidad. ¿Ok? Inciso C, los 62 7 refieren entonces al tiempo entre el acabar de la construcción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Entonces, el enfoque de las seis metas de versículo 24 es el cumplimiento de la obra redentora de Cristo, la destrucción de los poderes del pecado, el establecimiento de la justicia eterna. Entonces, las 70 semanas miden el tiempo en el cual el reino de Dios eterno se establecerá. Pero, todavía tenemos esta última semana. ¿Ok? Entonces, página 65, la pregunta más difícil es, ¿cómo funciona el último 7? Ok, les voy a presentar con dos opciones. ¿Ok? Dos interpretaciones comunes. La primera es la interpretación dispensacionalista. ¿Ok? ¿Qué hacen los futuristas dispensacionalistas con la última semana? ¿Cómo lo entienden? ¿Ok? Y quizá algunos de ustedes están ahí, está bien. O sea, ¿cómo lo interpretan? La última semana es qué? Sí, es un periodo de siete años. ¿Cuándo? Al final de esta época, que se llama a veces la gran tribulación. Entonces, si te has preguntado, ¿por qué hablan de una tribulación de siete años? ¿De dónde viene eso? Viene de Daniel 9. ¿Ok? Entonces, es una opción. Una opción, si ya reducimos un poco la línea para preguntar cómo funciona la última semana. Una opción es decir que esa semana es una semana literal de siete años al final de esta época. ¿Ok? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Ahora, para hacer esto, hay que hacer un ajuste con lo que Gabriel dijo. ¿Qué dijo Gabriel? ¿Ok? O sea, el final, la justicia eterna habrá setenta semanas. Pero para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que injertar, ¿qué? Un paréntesis. O sea, un tiempo entre, ¿qué? La muerte del Mesías y el comenzar de la última semana. Entonces, es lo que hacen. ¿Ok? Ponen ahí un paréntesis. ¿Ok? Entonces, no están tomando las setenta semanas, quizá literalmente. O sea, están injertando algo ahí que está en Daniel. Pero la verdad es que tenemos que ajustar las setenta semanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo entre la muerte del Mesías y el fin es un tiempo, ¿qué? No determinada. O sea, hay que tener flexibilidad en las setenta semanas para entender eso. Entonces, la posición dispensacionalista dice, bueno, tenemos una semana al final, entonces vamos a injertar un tiempo que es el tiempo de la iglesia. Entonces, de ahí viene esa idea que la iglesia es un paréntesis en el programa o el plan de Dios. Recuerdan que dije el otro día que para los dispensacionalistas hay una distinción fuerte entre, ¿qué? Israel y la iglesia. Dos pueblos de Dios, dos propósitos de Dios. Entonces, es de ahí donde viene la idea de un rapto. Entonces, tenemos la iglesia en la paréntesis. Luego, Dios va a quitar la iglesia de la tierra y va a seguir con, ¿qué? Su programa de Israel. Entonces, el propósito de la última semana es tratar con Israel como una nación. La iglesia se quita porque es distinta al pueblo de Israel. Entonces, es una opción. Y cuando lo veo, digo, sí entiendo eso. Es una opción que podemos considerar. ¿Preguntas sobre esta posición? Y ahí se explica varias cosas. Ahí se explica por qué hablan de la iglesia como un paréntesis. Y especialmente los dispensacionalistas más tradicionales empatizaron eso. La iglesia es un paréntesis en el pueblo de Dios. Entonces, ellos, por ejemplo, el dispensacionalismo, como hace una distinción entre la iglesia e Israel, diría, Jesús no está reinando ahora como el hijo de David. Eso es para Israel. Dirían, no estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto fue prometido a quién? A Israel. O sea, es para ellos. Eso se cumple en la tribulación, en el milenio. O sea, nosotros sí recibimos algunos beneficios del nuevo pacto, pero el nuevo pacto no fue para nosotros. Y algunos de los dispensacionalistas tradicionales dirían cosas como, el sermón del monte no es para nosotros, es para los judíos, aplica a la tribulación, al milenio, no es para nosotros. Eso es una posición que me parece poco extremo, pero el libro de la Biblia de Scofield, por ejemplo, tomó esa posición. Era una interpretación del dispensacionalismo. Entonces, para ellos, la iglesia es un paréntesis. Entonces, tiene mucho sentido pensar. Hay una pausa en las 70 semanas cuando muere Jesús. Para ellos, dicen, no sé si han escuchado esa frase, el reino de Dios fue, cuál es la palabra, suspendida, podemos decir. O sea, Jesús vino, ofreció el reino a Israel, Israel rechazó el reino, entonces pone en pausa el programa del reino. Entonces, ellos negarían que existe ahora el reino del Mesías. Bueno, lo que hemos visto en Apocalipsis es, no, Jesús ha empezado a reinar. Estamos en el reino de Dios. Todavía no, ¿verdad? Ya todavía no, pero estamos en el reino de Dios. Entonces, es importante para ellos tener esa pausa, esa paréntesis. ¿Qué sería otra opción? Si no han leído aquí, especialmente. ¿Qué sería otra opción para entender la última semana? No, no, eso es esta opción. ¿Qué sería otra opción? O sea, alternativa. O sea, si leemos la profecía en Daniel, dice que son 70 años. Y nos da la impresión que después de la muerte del Mesías, sigue las 70 semanas. O sea, dice, después será destruido el templo a la mitad de la semana, va a cesar los sacrificios, etc. O sea, cuando yo leo Daniel, me da la impresión que no va a parar el periodo de 70 años, 70 semanas. Entonces, otra opción es entender que la 70ª semana se refiere a todo el tiempo después de la muerte del Mesías, hasta que el fin, o sea, lo que sería para nosotros la segunda venida. Es una interpretación alternativa, inciso B. Interpretación alternativa. La 77ª es todo el tiempo entre la muerte de Jesús y el fin. ¿Por qué dirían algunas personas eso? O sea, ¿por qué tomarían esa posición? ¿Pueden pensar en algunas razones por las cuales tomarían esa posición? Hay que pensar. O sea, piensa. ¿Dijo Daniel que iba a hacer una pausa? O sea, no. La impresión que sacamos de Daniel es que todo el tiempo, desde la salida de la orden hasta el fin, o sea, la justicia eterna, expiación de pecados, poner a fin las transgresiones, todo ese tiempo es el tiempo de las 70 semanas. Entonces, voy a darles algunos argumentos que apoyan esa posición. ¿Por qué diríamos que la 70ª semana es el tiempo de la iglesia, podemos decir, hasta el fin? ¿Recuerdan lo que vimos cuando hablamos de la última semana, cuando estábamos en Daniel 9? ¿Qué pasaría durante o después de la muerte del Mesías? Varias cosas. La destrucción del templo. O sea, cuando leo Daniel 9.26, la impresión es que en la última semana algo pasaría. ¿Qué pasaría? El templo sería destruido. Después de la muerte del Mesías, que acaba con los 62, las 62 semanas, después eso será, ¿qué? La destrucción del templo. Bueno, históricamente, ¿cuándo pasó eso? En 70 después de Cristo. También habla Daniel de guerra y desolaciones que siguen. También habla de ese príncipe, que habrá un pacto con muchos. Habla de la mitad de la semana y cómo se cesan los sacrificios y las ofrendas. Y ahí menciona la abominación de la desolación. Bien, ¿qué dijo Jesús en su sermón acerca de la abominación de la desolación? Él lo conectó, ¿con qué? Con la destrucción del templo. Esta es mi posición, pero no solamente mía. La mayoría de los comentaristas, especialmente los que no son dispensacionalistas, lo entienden así. Algunos otros entienden las 70 semanas como semanas que terminaron en el Antiguo Testamento antes de la venida del Mesías. Pero no estoy de acuerdo porque habla de la muerte del Mesías, etc. Y no estoy de acuerdo con esa posición. Entonces, yo creo que esta es la mejor manera de verlo. Argumentos, número uno, Daniel enseña que las 70 semanas cubre todo el tiempo entre la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el fin, o sea, hasta la segunda venida. Eso es muy importante. Parece que está hablando de todo de ese tiempo, sin un paréntesis. Número dos, el tiempo entre la muerte del Mesías y la segunda venida es de una duración indefinida. Una duración indefinida. Eso requiere flexibilidad en las 70 semanas. Y aquí es mi punto. Para entenderlo bien, tienes que ajustar las 70 semanas. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es injertar una paréntesis. La otra manera es entender que la última semana se refiere a un tiempo que es, por definición, un tiempo que? Indefinida, flexible. O sea, si Daniel quiere decir, mira, Gabriel, desde la salida de la orden hasta el fin habrá 70 semanas. El problema con eso es que el fin de ese tiempo, después de la muerte del Mesías, según el Nuevo Testamento, es un tiempo que no se puede medir, no se puede limitar a 70 semanas. Entonces, eso implicaría que tenemos que dar flexibilidad a la cronología de Gabriel, de Daniel. Entonces, si la última semana se refiere a todo el tiempo, eso tiene sentido. ¿Me tiene sentido por qué? Porque es un tiempo indefinido. Entonces, para los discípulos, ellos pensaban que era un tiempo de unos pocos años. O sea, después de la destrucción de Jerusalén, ellos esperaban en cualquier momento la venida de Jesucristo. No ocurrió, no ocurrió, no ocurrió. Esa última semana se extendió, se extendió. ¿Hasta cuánto tiempo? Ya dos mil años. Versículos 26 y 27 de Daniel 9, número 3, indican que el templo sería destruido y los sacrificios y ofrendas serían descontinuadas durante la última semana. Yo creo que eso es importante. Dijo que eso pasaría durante la semana. Eso me es un argumento fuerte para entender la última semana como el tiempo, todo el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Que no es algo solamente para el fin. Número 4, Jesús en su sermón en Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21, identificó la destrucción de Jerusalén con la septuagésima semana. La abominación desoladora. Así que la segunda mitad de la septuagésima semana habla de todo el tiempo desde que la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida de Jesús. Pero ya no estamos hablando de años fijos y literales. ¿Por qué? Porque es un tiempo desconocido. Es un tiempo indefinido. Y puede extenderse aún más. Bien, entonces la interpretación de tres años y medio, que es la mitad, ¿verdad? De siete. Entonces, ¿cómo podemos entender ese tiempo? En Daniel, el tiempo después de la abominación desoladora, la destrucción del templo, es un tiempo de tribulación y persecución única para el pueblo de Dios. Daniel 9, 26, describe el tiempo como tiempo de desolaciones. Dice, las desolaciones están determinadas, que hasta el fin habrá guerra. Si miramos a Daniel 12, 7, él hace mención, él menciona tres años y medio. Tres años y medio es claramente, ¿qué? La mitad de la última semana. ¿Cómo describe Daniel 12, 7, la última semana? ¿Alguien puede leerlo? Yo vi a un hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, por aquel que vive para siempre, que será por tres años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y cuando termine la persecución del poder del pueblo santo, se cumplirán todas esas cosas. Entonces, ese tiempo de tres años y medio es un tiempo de persecución y tribulación para el pueblo de Dios, pero se va a acabar después de tres años y medio. Por lo tanto, aquí es la conclusión a donde voy. Y yo creo que cuando tomamos eso en las siguientes horas y días y lo aplicamos a unos pasajes específicos en Apocalipsis, nos va a tener más sentido. Por lo tanto, tres años y medio llega a ser un símbolo para el tiempo futuro de tribulación para el pueblo de Dios. O sea, desde la perspectiva de Daniel, los tres años y medio se usa dos o tres veces en Daniel para hablar de un tiempo de sufrimiento terrible para el pueblo de Dios. Es lo que Jesús llamó la gran tribulación, que incluye la destrucción del templo, pero que sigue hasta el fin de los tiempos de los gentiles. Así lo entiendo. Cuando yo leo en Apocalipsis 13, por ejemplo, en Apocalipsis 12, referencias a tres años y medio, cuarenta y dos meses. O sea, ¿recuerdan la mujer que dio a luz al niño varón? Y ella fue perseguida por el dragón, ¿por cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿A qué se refiere? Ella no es Eva, ella no es María, es el pueblo de Dios. ¿Qué produjo a quién? Al Mesías. Ella fue perseguida, ¿por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos, medio tiempo. O sea, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese periodo de tiempo después de la destrucción de Jerusalén, que Daniel dijo iba a ser un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Dios. Entonces, tres años y medio, en sus diferentes formas, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días, es un símbolo de ese tiempo de tribulación para el pueblo de Dios. Eso es el tiempo durante el cual la bestia vence al pueblo de Dios en capítulo 13. Es el tiempo durante el cual los dos testigos, que vamos a ver en un rato, los dos testigos son símbolos de la iglesia testificante, es el tiempo durante que ellos testifican. Otra vez, el tiempo de la iglesia en que el pueblo de Dios sufre. Entonces, implicaciones para Apocalipsis, para terminarlo. Ya que Jesús en su sermón escatológico interpretó la destrucción de Jerusalén como la abominación de la desolación, a la mitad de la semana podemos entender que las visiones de Apocalipsis describen más que nada la segunda mitad de la septuagéncima semana de Daniel. Las varias referencias en Apocalipsis a tres y medio, días, meses, etc., son referencias a la gran tribulación que Jesús dijo que comenzaría con la destrucción de Jerusalén. Se usa para referirse a la época en la cual el pueblo de Dios es perseguido por la bestia y protegido por Dios. Recuerdan cuando vimos el capítulo 12 el otro día, que el punto principal del libro de Apocalipsis es que estamos en medio de una guerra santa entre Dios y su enemigo y que nosotros estamos sufriendo porque estamos en medio de esa guerra. El mensaje fue escrito, ¿a quién? A siete iglesias que leerían ese libro y concluirían que estamos en ese tiempo. O sea, Daniel habló de un tiempo de sufrimiento para el pueblo de Dios, en la cual el pueblo de Dios sería perseguido, sería, pasaría por una tribulación muy difícil. Entonces, esa presión que estoy sintiendo hoy del imperio romano, de las autoridades de mi ciudad de participar y la amenaza de morir o de perder a mi familia o perder mi casa, es simplemente el cumplimiento de esas promesas. Entonces, cuando Apocalipsis usa ese periodo de tiempo, lo usa de dos maneras. A veces lo usa para enfatizar que es un tiempo de tribulación, pero también usa para enfatizar que es un tiempo de protección. Entonces, la mujer, en capítulo 12, es protegida, ¿por cuánto tiempo? Cuarenta y dos meses. El resto de su descendencia es perseguido, ¿por cuánto tiempo? Mil doscientos seisenta días. Son diferentes maneras de referirse a ese tiempo de persecución y de protección para el pueblo de Dios. Entonces, número tres, Daniel nueve, nos da una clave importante para interpretar un símbolo importante y prominente en el libro de Apocalipsis. Las diferentes referencias a tres años y medio son símbolos para el tiempo en el cual el pueblo de Dios sufriría a las manos del dragón y de la bestia. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque la bestia se enojó. ¿Por qué se enojó? No pudo matar al niño varón. Gira y persigue a la mujer, la madre y el resto de su descendencia por un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo profetizado por Daniel. Bien, no sé si eso ayuda o confunde más. Espero que por lo menos les da una manera alternativa de leer el libro de Daniel y especialmente el libro de Apocalipsis. No es una interpretación inspirada, pero entre todos y por muchos años he estudiado, he leído, aquí es donde llego y varios comentaristas me han ayudado con esto. Pero entre mi sistema teológico más amplio de la Biblia y mi entendimiento de los diferentes pasajes como Apocalipsis, Mateo 24 y Daniel 9, a veces como teólogos simplemente podemos observar todos los datos, ¿verdad? Y a veces parece que hay conflicto entre los datos, pero sabemos que la Biblia es inspirada. Entonces, sí hay paradojas o conflictos aparentes a veces, pero hay que suponer que sí se pueden caber como un rompecabezas, aunque a veces no sé cómo. Entonces, mi tarea es tomar todos los datos y tratar de juntarlos para salir con una teoría que es la doctrina que voy a apoyar. Entonces, esto es mi mejor atento de tomar lo que leo en el Sermón de Jesús, el libro de Apocalipsis, las profecías de Daniel y juntarlos todos y salir con una teoría, una doctrina. Y digo teoría, ¿por qué? Porque reconozco que, aunque es lo que creo que es el significado, que un tiempo en el futuro es posible que voy a quizá leer otro pasaje de Nueva Luz o voy a entender Daniel 9 diferente y voy a ajustar eso un poco. Por eso digo, no es inspirado. Yo tomo mi posición y lo tomo ligeramente. O sea, estoy dispuesto a dejar que la palabra de Dios mismo me convence que tengo que ajustar mi perspectiva o mi escatología un poco. Entonces, espero que jamás llegaré al punto de mi vida de decir, ya no me cambio más. O sea, yo tengo 43 años. Empecé en la universidad estudiando Biblia cuando tenía 17 años. Entonces, he estado estudiando la Biblia por 25 años. Y la mayoría de esos, intensamente estudiando la Biblia. Y me sorprende qué tanto ha cambiado mi teología a través de los años. Pero lo que me sorprende más es que sigue cambiando mi teología. Y yo lo veo como algo positivo. Estoy, ¿qué? Creciendo. Estoy creciendo. Y el momento que dejo de crecer, voy a dejar de aprender y de cambiar y de ajustar mis formas de pensar. Y me quedo estancado. En mis clases de teología, muchas veces enfatizo que para ser un buen expositor de la palabra de Dios, un buen estudiante de la Biblia, necesito dos cosas. La primera cosa es lealtad al texto. Eso tiene que ser el primer punto. O sea, mi lealtad no es hacia un sistema teológico. No es mi lealtad hacia las doctrinas de mi denominación o las posiciones de mi pastor o mi maestro que me enseñó. Mi lealtad principal es a qué? A la palabra de Dios. Eso no significa que rechazo la denominación, rechazo las confesiones de fe, rechazo los libros de teología sistemática. Simplemente significa que tengo que dar primer lugar a qué? Al texto, a la palabra de Dios. O sea, no quiero ser como la iglesia católica que eleva la palabra de Dios, pero al lado de la palabra de Dios sube qué? Qué va al lado de la palabra de Dios en autoridad? Las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. Cuando yo elevo algo al mismo nivel de la palabra de Dios, automáticamente qué voy a hacer? Va a ser así. Entonces, mi lealtad principal es a la palabra de Dios. Pero hay una segunda característica y eso es la humildad. Y es muy, muy importante. La humildad. La humildad. Entonces, primero quiero ser leal al texto. O sea, el texto es rey. Cuando algo que yo pienso choque con algo en el texto, quiero estar dispuesto. Listo de qué? No de cambiar el texto, sino de qué? De ajustar mi forma de ver eso. ¿Qué se requiere para hacer eso? Dejar que el texto cambie mi forma de pensar. ¿Requiere qué? Humildad. Entonces, quiero ser humilde para dejar que la palabra de Dios cambie mi forma de pensar. Además, hermanos, quiero ser humilde para dejar que un hermano en Cristo se me acerque y se me ofrece otra perspectiva alternativa. Entonces, si no soy humilde, voy a decir, aquí es lo que creo. Yo tengo razón. No te voy a escuchar. No quiero escuchar opiniones contrarias. Y eso es muchas veces el problema con las denominaciones. Nosotros a veces nos quedamos en nuestra denominación con nuestras creencias y escuchamos una enseñanza que viene fuera de nuestra denominación y es contraria a lo que cree nuestra denominación. Y qué es lo que nos causa decir, no, eso no es lo que nosotros creemos. Voy a rechazarlo. Es el orgullo, hermanos. El orgullo denominacional. Y no estoy hablando solamente de denominaciones. Puede ser una iglesia, puede ser un compañerismo de pastores, sea lo que sea, puede ser yo mismo. Entonces, yo necesito para ser un buen teólogo y buen intérprete de la palabra de Dios, dos cosas. Lealtad al texto. Y segundo, humildad. Humildad para cambiar. Humildad para someterme a la palabra de Dios. Humildad para seguir estudiando, teniendo una mente abierta, no a cualquier cosa, una mente abierta a qué. A lo que Dios me dice en su texto, donde está mi lealtad principal. Entonces, eso fue un sermón gratis y extra. Pero, espero que les dé algo de la filosofía que estoy llevando al texto cuando estudio. Entonces, yo estudio esas cosas. Yo creo que tengo razón en eso. Pero reconozco que es posible que me equivoco. Y si tengo humildad, ¿qué significa cuando encuentro a alguien que toma otra posición? Que Dios te bendiga, hermano. No soy tu enemigo. O sea, el orgullo me causa decir que yo soy mejor que tú, porque yo creo algo que es correcto y tú crees lo que estás. No, eso es orgullo. Tengo que tener humildad para tomar mis posiciones de una manera humilde, respetando a mi hermano que tiene otra posición. ¿Por qué? Porque es posible que él tenga razón. Un día vamos a estar delante del trono y se va a dar cuenta que no es correcto. No, uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados. Puede ser que sea yo, puede ser que sea él. Y en toda probabilidad, o sea, piensan en todo lo que creemos. En algunos casos, vamos a reconocer, nos equivocamos. En otros casos, vamos a decir, ay, tuve razón. Y con la corona que recibimos, ¿qué vamos a hacer? Echarlo a los pies de Jesús. Bien. ¿Preguntas, comentarios? Preguntas humildes basadas en el texto. Dejando ese sermón, regresando a las 70 semanas de Daniel. ¿Alguna pregunta sobre esta posición o la posición dispensacionalista que tengo que clarificar o explicar? No. Ok. Tal vez me quedo en la reinterpretación dispensacionalista. Cuando usted ponía un último paréntesis, después del paréntesis que ellos introducen, esa semana literal, ellos dicen que es de 7 días. 7 años. 7 años, sí. Entonces, cuando digo semana literal, estoy diciendo 7, 7 es una 7 literal, que es 7 años. Gracias por esa clarificación. Entonces, no un año, una semana literal. Hablando en términos de Daniel, una semana literal. O sea, para él una semana es 7 años. Ok. Gracias. Entonces, en el dispensacionalismo, lo que dicen ellos es que en esa semana, que son 7 años, a los 3 años y medio, ¿dónde la iglesia va a ser retratada? No. Bueno, algunos de ellos, sí. Hay una posición que llama, sí, ¿cómo se llama en español? Entre tribulacional o algo. Unas cosas en ese punto. Para ellos, va a haber una reconstrucción del templo, ok. Al principio de la tribulación o quizá al final del tiempo antes, se va a reconstruir el templo. Allí vamos a, o van, Israel va a regresar con sus sacrificios, con el sistema levítico, o sea, sacrificios de animales, etc. Ustedes que estudiaron hebreos conmigo, espero que ya saben por qué tengo problemas con eso. La idea de la reconstrucción del templo y de regresar al Antiguo Pacto. Ellos dicen que durante ese tiempo va a reinar el Anticristo. A la mitad de esa semana, él va a destruir el templo o cometer un sacrilegio, una abominación desoladora. Va a parar los sacrificios. Personas como Tim Lajei dice que va a sacrificar un cerdo sobre el altar. Y otra vez digo, no, la Biblia no dice eso. Él está sacando eso de lo que pasó en lo que ustedes leyeron ayer de Antíoco. O sea, la Biblia no habla de ese evento. Eso sale de la historia secular. O sea, es historia, pero no es bíblico. No es antibíblico tampoco, es historia, nada más. Entonces, se va a destruir o se va a cometer esa abominación desoladora. Y luego tenemos la segunda mitad de la tribulación que ellos dicen, eso es la gran tribulación. Entonces, mi punto es, en el sermón de Jesús, recibo la impresión que esa abominación, que ellos dicen es durante la última semana literal, eso ya ocurrió en 70 después de Cristo. Entonces, pensando en las escuelas de interpretación que vimos el primer día, ¿cuál es mi interpretación del sermón de Jesús? Ya no hablando de Apocalipsis, del sermón de Jesús. De los cinco, ¿cuál es mi interpretación del sermón de Jesús? Dije ecléctica para Apocalipsis, pero, por ejemplo, yo no veo Apocalipsis, no creo que todas esas opciones son legítimas para Apocalipsis. Pero una opción, diciendo lo que acabo de decir, ¿cuál de las posiciones describe más lo que yo creo es el punto del sermón de Jesús? ¿Cuál? ¿Recuerdan? Hay uno que habla de lo que es pasado, el preterista. Entonces, yo interpreto parte del sermón de Jesús de una forma preterista. Hay algunos que interpretan el libro de Apocalipsis así. El libro de Apocalipsis habla de qué? Del tiempo de la destrucción de Jerusalén. Yo digo, no, Apocalipsis fue escrito después. No habla de eso. Pero el sermón de Jesús sí habla de ese tiempo. Pero no solamente preterista, porque hay unos preteristas que dicen que todo el sermón de Jesús aplica al pasado. Hasta cuando habla de la segunda venida, eso pasó en la destrucción de Jerusalén, según ellos. Yo digo, no, eso es casi herejía, porque estás negando la venida de Cristo, que es una doctrina esencial para nuestra fe. Entonces, yo veo el sermón de Jesús de una forma preterista, ¿hasta cuál punto? Pues, hasta la destrucción de Jerusalén. Y lo que sigue es idealista, no, no idealista, es futurista, pero aplicándose a esta época. Y luego, el día del Señor, la venida de Jesucristo, el juicio, todo eso es futurista. Entonces, yo lo veo como cubriendo todo el tiempo, eso incluiría el pasado, el presente y el futuro. Apocalipsis lo veo igual. O sea, en 12 regresa la encarnación, pasado, presente, toda esta vida, esta época, hasta la segunda venida, futurista. Entonces, sí, tienes razón, o sea, mi interpretación del sermón es ecléctica, pero de diferente forma, porque no entiendo este libro especialmente como preterista. No me gusta esta posición, porque dicen que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, que los sellos y trompetas hablan de la destrucción de Jerusalén. No digo, no, esos son futuros días del Señor. Bien, sí. Me mencionaba también, hermano, que es como indeterminado el tiempo, las 70 semanas. Entonces, el tiempo después del exilio, hasta la cruz de Cristo, fue un tiempo fijo, decidido por Dios. O sea, ¿qué dice Gálatas 4.4? En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo de la ley, para redimir a nosotros que estamos bajo de la ley. ¿Cuándo mandó a su Hijo? En el cumplimiento, ¿cómo lo dice en la Reina Valera o Nueva Versión? Pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Entonces, ¿qué versión es eso? El día señalado por Dios. ¿Qué dice la Reina Valera? La plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Entonces, diría, en cuanto a la cronología, es bien fija, bien decidida. O sea, Dios tenía su tiempo para el Mesías. Pero en la soberanía de Dios, el tiempo entre la muerte del Mesías y el fin, es un tiempo que Él ha decidido, es que, flexible, no definida, hasta que Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre no sabe, o sea, yo no sé. Entonces, hay que dejar esa distinción existir en la cronología de Daniel. Y por eso digo, o el fin, verlo como el fin, o verlo como todo el tiempo de la iglesia, los dos están ajustándose para dejar un tiempo flexible entre la muerte del Mesías y el fin. Gracias.